Integral de x por seno de 2x. Si es más fácil, revienta. u igual a seno de 2x, diferencial de v, ya la he liado. u igual a x, diferencial de v igual a seno de 2x. La diferencial de u sería 1. Y la integral de seno de 2x es coseno de v igual a 2. Menos coseno de 2x partido de 2. u por v sería menos x por coseno de 2x partido de 2. Menos la integral de u, diferencial de u, que sería con el menos más. El 1 medio lo saco. Me queda la integral de coseno de 2x. ¿Qué es esto? La integral de coseno de 2x es 1 medio por seno de 2x. Ajá. Pim, pam. 2 puntos y medio. Chau.